El Cantón de Buenos Aires cuenta con un comité local o BOP, liderado por la Municipalidad, donde participa el Instituto de Desarrollo Rural de forma activa y permanente, así como otras instituciones, el IMAS, Ministerio de Salud, MEIC, UNED, Cámara de Turismo y otras. Desde el 2018, la Oficina de Desarrollo Territorial de Cotobrús promueve el movimiento para el territorio de Buenos Aires-Cotobrús y se realiza reunión con los gobiernos locales para presentar el programa. Los cuales adoptan el modelo y lo declaran de interés cantonal. Uno de los objetivos de esta actividad es promover el crecimiento de los emprendimientos locales. Cada uno de ellos tuvo un espacio dentro del campo ferial y ofrecieron productos como tamales de arroz y masa, vigorones, artesanía indígena, pinturas, almohadas, plantas ornamentales, jabones artesanales, bisutería y otros. Como parte de las actividades programadas, el segundo día se llevó a cabo el concurso del tamal de arroz, en el cual un jurado degusta un tamal de cada uno de los participantes en la feria y se premia el primer lugar. En esta ocasión, lo obtuvo una emprendedora del movimiento OBOP. Este tipo de actividades, así como otras acciones que se llevan a cabo para fortalecer los emprendimientos locales, cuentan con el apoyo del comité local, que constantemente genera oportunidades de crecimiento y desarrollo. Como miembro activo del comité OBOP Buenos Aires, el INDER constantemente apoya las solicitudes con las necesidades que presenta el movimiento OBOP como parte de esta feria del tamal de arroz 2021, que se logró contar con dos banners para el movimiento OBOP que permiten la identificación y promoción del movimiento, tanto en esta actividad como en otras futuras. ¡Gracias!